Junto al mar dibujaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré y me haceré una estrella Y bajaré para ti la más bella ¿Cómo suena, Claxo? ¡Eh, eh, eh! ¡Sube, sube, sube! ¡Pum! Junto al mar dibujaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella Y bajaré para ti la más bella Y te regalaré alguna caracola Que se esconde en espuma donde ropa la ola Y te llevaré en mi barca a navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida, mi corazón Junto al mar dibujaré la arena Un corazón con tu nombre y el mío Buscaré en el cielo una estrella Y bajaré para ti la más bella Y te llevaré en mi barca a navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré en mi barca a navegar Y te entregaré mi vida, mi corazón Y te entregaré en mi corazón Y te entregaré en mi barca a navegar Y te cubriré de besos de luna y mar Te dedicaré mi mejor canción de amor Y te entregaré mi vida, mi corazón ¿Cómo se les aguanta? ¡Eso!